¿Cuál es la motivación que tienen de aquí al final? ¿Ya empiezan a mirar, ya ha pasado clásico, han pasado los partidos más bravos, por decirlo de alguna manera, y se piensan sumar justamente para no tener problemas el próximo campeonato? Yo creo que el club exige que terminemos de la mejor manera posible. En lo particular tampoco tengo en cuenta ese tema. Y bueno, yo creo que hay que ganar el partido que viene este fin de semana y tratar de sumar lo máximo posible para terminar lo más alto en el torneo. Recién un colega le preguntaba a Fertoli si era su mejor momento en primera, y ahora te la traslado a vos esa pregunta. Cuatro partidos sin recibir goles, dos penales atajados, ¿te ganaste la titularidad? Porque se decía, vuelve un saín, cuando esté recuperado volverá al arco de Newell's, y sin embargo, en cancha te ganaste ese puesto, Lucho. Sí, contento por el momento personal que estoy viviendo, de tener continuidad en este equipo, y bueno, trabajando día a día, tratando de brindar seguridad cuando el técnico dispone que esté en la cancha, y bueno, es eso lo que tengo que hacer y mi trabajo, pensar solamente en el partido que viene, y bueno, contento de la posibilidad que estoy teniendo. ¿Te sentís más cómodo ahora con Cáceres y Paz? Son dos centrales que ahora, bueno, están tomando confianza, son titulares más seguidos, están tomando confianza, algo que le faltaba a Newell's, y sobre todo a la defensa, confianza y firmeza. Sí, yo creo que el equipo en líneas generales está tomando confianza, se está haciendo un equipo complicado de doblegar, creo que estamos teniendo más solidez que lo que había pasado por ahí en otros partidos, y bueno, eso se está viendo, es importante afianzarse y después tratar de conseguir los resultados positivos. Lucho, buen medio día. El partido con estudiantes tuviste que jugar infiltrado, ¿cómo te sentís hoy de la lesión que tuviste? ¿Y si vas a llegar sin infiltrarte el partido? Es una lesión que, bueno, es un golpe en el hombro que por ahí cuesta en pocos días que se vaya, más que trato de no parar nunca y seguir entrenando, entonces por ahí no le da descanso a la zona, y bueno, el otro día, como vos decís, contra estudiantes, necesité infiltrarme, y bueno, vamos a ver cómo llego al partido del fin de semana, y si es necesario lo haremos de vuelta. Hablando del rival ya de defensa, un rival complicado, que empezó bien, que se cayó, pero igual que siempre intenta jugar por abajo, por el piso, un buen fútbol, ¿ustedes ya están viendo? ¿Diego ya le está haciendo bien el rival? No, siempre vemos al rival, todavía no lo hicimos esta semana, pero bueno, por lo que uno está viendo y ve fin de semana tras fin de semana, es un equipo que intenta salir jugando, que arriesga por ahí en sectores de la cancha que son bastante complicados, y bueno, intentan, más allá del riesgo que corren, intentar por abajo siempre. Entonces, bueno, trataremos de planificar el partido de la mejor manera y de presionar en los sectores que lo tengamos que hacer, y bueno, sabiendo que va a ser un rival duro, pero que depende de nosotros de estar bien para sacar los tres puntos. Lucho Bocela es un técnico que evidentemente, por su paso por Colón, por Olimpo, arma los equipos de atrás para adelante. ¿Entienden que ese primer paso, ese primer objetivo de encontrar esa solidez defensiva está logrado, y ahora, obviamente, faltará meterla en el arco rival? Sí, yo creo que, más allá de la parte defensiva, todo el equipo hace un trabajo cuando no tenemos la pelota. Sin duda que la línea de cuatro con el arquero, por ahí, son los que más se reflejan en el trabajo defensivo, pero creo que es un trabajo que estamos haciendo en general, que parte de los delanteros también, y bueno, eso ayuda a agarrar una cierta solidez. Después, como vos decís, no tuvimos la posibilidad de hacer muchos goles en los últimos partidos, pero sin duda que ya van a llegar, porque tenemos grandes jugadores de mitad de cancha para arriba, y bueno, cuando se abra el arco va a ser importante. Es un plantel de 25 o 30 futbolistas, y está claro que si están entrenando ahí es por algo, y seguramente todos lo tienen ganado. Pero, ¿cuánto pierde el equipo sin Mateo, que se confirmó la baja, por lo menos para este partido, probablemente tampoco llegue al partido de San Sinena por Copa Argentina? ¿Y en qué ganan también, no? Es el análisis de dos lados. Y no, todos sabemos que Pongen para nosotros es muy importante, dentro de la cancha, fuera de la cancha también, y bueno, sin duda que el equipo pierde un valor fundamental. En lo personal pienso que, bueno, que en los últimos partidos estaba volviendo a su nivel, y bueno, lo estaba reflejando domingo tras domingo. Lamentablemente le tocó una lesión, que bueno, espero que sea lo más leve posible para estar cuanto antes de vuelta. Lucho, la Copa Argentina, bueno, ya la arrancan el jueves que viene, ¿puede llegar a ser una especie de revancha para protagonizar lo que no pudieron hacer en el torneo? Sin duda que es una oportunidad para, bueno, pasar de fase y ser protagonista en esta Copa, que por ahí no fue adverso las ediciones anteriores, y sin duda que tenemos que dar el primer paso en Junín, y después empezar a tratar de llegar lo más alto posible. Es una linda posibilidad y ojalá la aprovechemos.